El espacio, no ha tenido la oportunidad todavía en América de tener el control de la pelota. Muy grande por parte del hashtag de Tigres. Tigres, sí, por lo pronto se detuvió. Para comentar lo difícil que es hacerle gol a un equipo. El movimiento de forma horizontal, va a buscar a María, María que se metió al centro, buena barrida, de manera limpia, Murillo robó la pelota, no hay falta, está... Va a buscar la velocidad de Dani, Dani, la puede ganar, Dani, se rima, el disparo, se la pone afuera. Tiene, vaya y gane el esférico, ahí vemos, ni Greta por un costado, ni Ferral, que no es tan rápida. Y creo que Dani se equivoca, porque era para recortar hacia lejano el disparo, creo que si recortaba tenía... Dani, perfila, chonflazo, ¡ay, colazo! ¡Ramérica! Recupera la pelota, Monse, se la deja dar, salida, preciosa la pelota para que se vaya al fondo de las piolas. En América, en el Azteca, lo está ganando, uno por cero. Lo decíamos, ¿no? A partir de la presión del equipo de Tigres, América podría encontrar espacios abiertos, así fue. Era superioridad lo de la América, tratando de conquistar esa pelota en la salida de Tigres, y después la clase de... Tenemos un partido extraordinario. Centro que viene cerrando, se va por arriba a la puerta de Bajarili, ahora sí la verdad, y la esto se... Dani Espinosa, y lo decía bien Geo, ¿no? Buscar esos balones de largo, aquí en este caso, recuperan el balón de una buena presión que hacen, y el atrevimiento de Dani de tirar fuera del área es maravilloso. ¡Sara! ...Solís, pero yo le doy mucho crédito en el gol, a Mojes, yo le doy un 70-30, y por eso Dani y Orejel van con Saldivas. O sea, muy poquito, ahora comenta... ...fue un en cero frente a Tigres, y recordamos ese partido aquí en la Azteca, frente a Monterrey, que falla un penal, trae ese conflicto con ella misma. 6, Nancy Antonio, modificación en el medio campo, sale en el terreno de juego, con el número 11, Nayeli Rangel. Espérenme, porque viene Mayor, viene Mayor con el tiro, centro, tiro de esquina. La zona de peligro, y ahora tuvo una y la convirtió. La gente haciendo su chambre de la Azteca, ya viene María, pierna izquierda, jugada de peligro. La esférica que viaja, segundo poste, ya pasó, parece malo, sigue la jugada. Ya se señala, y Diúbe no va a ganar, no va a ganar entre dos, Diúbe. No, no, no. No es izquierda, prefiere venir por la izquierda. Esto no se fue, si fue un... Todavía más atrás, donde aparece Antoni. Y para la banda, para hacer una opción. Van justamente con ella. Control orientado, pero inmediatamente... Pequeña, y sabiendo a quién se iba a enfrentar, ¿no? Por la banda, creo que lo ha hecho maravillosamente. Salía París. Banta vista, bueno, pero está filtrada, no es fuera de lugar. Va a llegar, 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 está en el centro. Las blando y quedándose con ese balón. Lo hace muy bien, observa completamente la jugada. Se da cuenta que se le acaba el terreno. Queda ese centro retrasado, y ahí estaban las vidas. Señor Aranz, al hashtag, ellas en UDN. Mucha gente que se comunica, saludos a Paula Reinaldo, SG Pancha. De tres dedos, sin tensión buena, no. Amarillo de la ballena. Sí, la segunda del partido, la primera para América, es para Cas Cuevas, mientras se prepara la primera modificatista. Celene Valera a la cancha. Uy, esto, ¿a qué les inspira Sara? Ileana, voy primero contigo, Sara. Aquí sale Monse Saldívar, y es que no sé si Monse o Moni. A Karen Luna la puede recorrer como volante, lateral volante, y completas la línea de tres con salida. Ahí vemos en los palcos a futbolistas de la América. A Chava Reyes, la Jun, anda también. Oscar Rojas. Oscar Rojas, eh, Oscar, Oscar. Ah, pero dije Rojas, perdóname, perdóname. Bruno Valdez y Richard Sánchez también andaban por ahí. Un partidazo. Su posición, yo también concuerdo en que estaba haciendo un gran partido, pero en los otros dos juegos frente a Chivas, hizo no la misma modificación en cuanto a meter a Celene, pero también había sacado a Monse para meter a la otra Monse, a Monse Hernández, y también había sacado a Saldívar en la ida el lunes en Guadalajara. Es que Saldívar ha sacado a... Poco a poco lo ha hecho bien, no le ha notado Tigres y ya... Están perdidas las estadounidenses en este segundo tiempo y te dejo. Ya que jugada se da la vista, pelota que va viajando, muy peligrosa. Buen trabajo de Luna. Caite, estamos llegando con un marcador de América 1. Nos quiere mucho. Nosotros también la queremos mucho. Nos te cuelme, pensé que era ya una banda así como... Nos te cuelme. La podemos armar si quieres, gracias. Saludo a Majo. O sea, me queda claro que si te está funcionando... ...el izquierdo tiene profundidad, ya no va a llegar Oba. ...agruparse y empezar a desbordar. A ver, una pregunta al minuto 70. ...el campo del América se ha... ¿Y a los creadores de tú no me mandas? Muy bien. Muy bien. Qué buena triangulación del centro, estiro de esquina. Te calas de la U. ¡Hay mucha historia! Apenas han corrido 74 minutos de 180 por jugarse. ...y a estiro de esquina, punta de la izquierda. Pero se viene un cambio de Ana Ballina. La Sierra ingresa, maferalizando, ya lo decía G. González. Legrano un acento delantero nominal. Ahora bien, también podía... ...de dejo. Centro que viene viajando la pelota, segundo, poste. Ya la modificación por parte del conjunto americanista. Sale Eva González e ingresa Mayra Pelayo con el dorsal 27. La vuelta frente a Chivas, viendo estos últimos minutos. Pelota, pero le va a ver el control y vean qué buena cobertura extraordinaria. Lo que acaba haciendo por allá en el trabajo cerrado. La bacha de forma lateral de Mónica Rodríguez. La esférica que viaja. El grito de la voz del Estadio Azteca. Mira lo que platicábamos antes. Bueno, otra va a mandar a Orejel. Yo no mandaría. Allá va Orejel, allá va Yanely. Allá viene el centro que viaja. Buena pelota. La esférica que pasa de costa a costa. Y ahora cancha la pelota que viaja. Ya no llega Pelayo. Buen trabajo de pensamiento. Ya no me cae. Por Dios. Ya no me cae. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sanel Iudel! ¡No deje morir esa pelota! Y con la cabeza, marca el 2 por 0 en su casa. El América está ganando. ¡Gol! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de explotar los espacios el equipo del América! Decíamos, Sara Leeuver es una pieza importantísima y Mónica es la otra. La manera que tiene Mónica de poder llegar hasta el final de la cancha, hasta la línea final. ¡Gol! 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 No, sí, tendría que haber sido de Tigres, pero lo que hace el América mantiene el orden, mantiene las jugadoras clave. Para adelante, colocada y le gana la espalda a Nati. Entonces, pues creo que es la suma de todo lo que han dicho. Se tambalean 40 partidos invictas, pero falta historia, la controla. Pollo, 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 va por la derecha sola, Pollo se deja caer todavía. Elizondo, Elizondo, ¿qué vas a hacer? Ya el servicio, remate gol. ¡Gracias! ¡Los Amazonas! ¡El corazón! ¡El mayor! ¡Van a descontar! ¿Saben qué? Es un jugadón por parte de Tigres. Si bien hay una jugadora del América que se techa en ese balón a profundidad, la calma de Elizondo, ya lo decía. Estefani que termina metiendo el balón con las dos piernas, es maravilloso. Aranza se tomó un café, Ferenizondo, y yo estaba tomando. Pero lo cierto es que en este torneo Tigres no había recibido dos goles. Es muy cierto, María, María viene con el cambio de juego, es el mejor momento del partido para Tigres. Allá levanta la cara, centro que va viajando el cabezazo. ¡Pelota para Pelayo! La quiere mantener Tigres, pero sabían que era clave por lo menos anotar ese gol para irse con el momento anímico además de tu lado, ante tu gente en el volcán, donde todavía es más difícil desde esa final de vuelta ante Monterrey en diciembre del año pasado y ahí buscará obviamente dar vuelta a este. Domina muy bien el lado derecho porque ella sí hace mucho para tirar de zurda. Pone Nati, Maulio la va a llevar, la va a llevar, la va a llevar, la va a llevar y se la lleva. Terminando el partido, línea de cuatro, allá vendrá la jugada a protegerla con todo. Ya no quieres Nati, Nati mantiene muy bien. ¡Qué buena pelota! La esférica que ya no pasa porque la recuperación de Grecia dio una muy buena cara a la segunda mitad y eso esperamos de ellas. Últimos segundos, aquí vemos el primer gol en tecnología por parte de la médica, cómo le pegó Tani para mantener a volar la presión que estaba haciendo perfecto en ese sector del terreno de juego. Para la deja y el champlazo, golazo de la médica. María, la puede ganar, María entre tres, María, María, la va a bajar, la va a bajar, el disparo para arriba. La pelota y se va para arriba de la puerta de Bazzarelli. Me parece que la deja correr, ¿no, Aranza? Parecía falta. Sí, pero venía entrando ahí la maga, tenía la oportunidad por el centro. Le pega abajo ese balón, la pone en órbita, pero así termina Tigres, a Tamor, batiente y por poco empata el partido. Vendrá el despeje de Bazzarelli. La pelota que partió... ¡El América! ¡Gol! ¡Gol!